En las últimas horas reportaron un ataque a una estancia en la zona de Puenteciño y ya a estas alturas se confirma la muerte de un capataz. ¿Es atribuible o no al EPP este ataque? ¿Sería una contraofensiva? Fátima Garay está en vivo y en directo para informarnos al respecto. Fátima, adelante, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias María Teresa. Según los primeros reportes que está recibiendo la Policía Nacional, el hecho habría ocurrido en horas de la madrugada cuando entre 8 a 10 personas aproximadamente ingresaron dentro del establecimiento conocido Codón Medina que está ubicado en una zona, calle 1, en lo que sería el asentamiento norte de Puebajú. Incendiaron parte del establecimiento, un tinglado específicamente, y asesinaron al capataz de esta estancia. Eso ya fue plenamente confirmado. Lo que todavía no se puede confirmar es si se trata efectivamente de integrantes del grupo armado que opera en el norte del país. Acaban de llegar al lugar integrantes de la policía y también van en camino miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta a bordo de un helicóptero para conversar con los peones porque no solo el capataz estaba en ese lugar, sino también habían otros peones que serán testigos bastante importantes para determinar de quiénes se trata. Así que pueden reconocer también a las personas que ingresaron, si estaban a cara descubierta o si es que tenían pasamontañas. Todos esos detalles se van a evaluar en las próximas horas, pero sí confirmamos un capataz asesinado en la zona de Puenteciño en horas de la madrugada, María Teresa. Estamos poniendo en pantalla la primera fotografía que pudimos obtener desde el lugar del hecho y estamos viendo que es un aparentemente depósito dentro de la estancia de una extensión considerable. Vemos que hay maquinarias en el interior, prensas, por lo que podemos observar al menos y se nota efectivamente la humareda todavía del incendio que provocaron los 8 a 10 que ingresaron al lugar. Reiteramos, de acuerdo con las autoridades también, Fátima Garay, es importante destacar que de tratarse de integrantes del EPP no serían los mismos que estuvieron en la zona de Cerro Guazú porque prácticamente sería imposible que lleguen desde el Cerro Guazú hasta Puenteciño a pie en este lapso. Y existen varias células, María Teresa. En la zona del Cerro Guazú estaba ocupada por los que integran el primer anillo, Osvaldo Villalba, y los que le siguen en mano. La zona de Puenteciño, si bien la agrupación campesina armada tuvo nuevamente varios episodios, pero la mayoría nuevamente abatidos, también existe todavía la agrupación que componen indígenas y también la que se autodenomina Ejército Mariscal López, que está liderada por Alejandro Ramos, también integrante en su momento del primer anillo del EPP María Teresa. Pero reiteramos que una vez que converse con los peones y si logran identificar a estas personas que sí estaban vestidas con un uniforme camuflado, allí se va a saber si efectivamente se trata de un ataque del EPP y si se puede considerar como una represalia porque su líder máximo cayó abatido el domingo pasado. Estamos poniendo en pantalla las siguientes fotos que también ya estamos obteniendo, Fátima, y una consulta en la tercera foto que acabamos de poner en pantalla y una mochila. ¿Se cree que esa mochila fue dejada allí por los atacantes o sería un elemento allí de la estancia? ¿Dejaron alguna evidencia los atacantes allí en la estancia Don Medina? Y eso va a tener que ser confirmado ya por los policías como militares que ya se encuentran en el lugar. No sabemos si son mochilas, porque generalmente no suelen dejar mochilas, al contrario, se robaron víveres también de esta estancia denominada Don Medina María Teresa. No sabemos si pertenecen a otras personas, pero no podemos confirmar todavía esos datos. Ahora, Fátima, ¿la identidad del propietario de la estancia se pudo conocer? ¿Es posible dar a publicidad eso o lo están manteniendo en reserva hasta ahora? Aún no, María Teresa. Estuvimos consultando con varios ganaderos, generalmente de la zona, pero nos decían que no conocen quién sería el propietario, pero sí es la zona conocida como Antevicué, donde hay muchos establecimientos inclusive que tienen nuevos nombres, ¿verdad? Pero también será una información que con el transcurrir de las horas vamos a tener ya un panorama más claro, porque la señal es escasa en el lugar y hace aproximadamente una hora y media aproximadamente recién llegaron primero los efectivos militares, luego los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, luego de que la policía haya recibido una llamada de una persona que conversó con un peón y recién allí se pudieron enterarse del hecho, fueron al lugar a corroborar y allí se confirmó ya que una persona fue asesinada y que otras fueron reducidas en esta estancia. Sí, vemos incluso que toda la estructura del techo se vino abajo a raíz de este incendio y prácticamente todas las maquinarias quedaron inservibles. Estamos hablando de un incendio considerable, bastante grande, a juzgar por estas primeras imágenes que estamos recibiendo desde el sitio Fátima. Y otra consulta, en el momento en que se produjo el ataque y en que asesinaron al Capataz, ¿habían otras personas en el lugar o solamente el Capataz propiamente que tuvo que enfrentarse a todos ellos? Según los primeros reportes, estaba el Capataz y también otros peones. Que estaban en el lugar, María Teresa. También lo que se está evaluando es si es que se dejó algún panfleto, porque generalmente cuando los integrantes del EPP, sea cualquiera de sus células, realizan un episodio de estas características, suelen dejar un panfleto, algún pedido, algún mensaje, o por escrito o a los peones. Una vez que converse con los intervinientes, vamos a ver si es que se dejó algún mensaje concreto vía panfleto o verbalmente para poder confirmar en un 100% que se podría tratar del grupo armado. Claro, que hasta ahora por lo menos es una de las hipótesis que manejan los investigadores, que se trataría de una célula, no propiamente el grupo que estuvo en Cerro Huazú, porque es imposible que a pie se hayan trasladado hasta Puente Ciño por los días que transcurrieron, que son pocos todavía, pero sí podría corresponder a una célula. Pero todo eso está en proceso en materia investigativa, Fátima. Y una consulta más con respecto al Capataz. ¿De qué forma murió él apuñalado de un disparo? ¿Qué se maneja al respecto? Todavía no se confirmó, María Teresa, porque en un primer momento se dijo que podría haber recibido un disparo, lo que va a determinar ya el médico forense, pero sí que estuvo en el lugar donde ocurrió el incendio. Aparentemente, luego de recibir, en el caso de que el forense confirme que se ha disparado, luego su cuerpo estaba también en el lugar preciso donde se produjo, es decir, donde incendiaron también estas personas desconocidas que podrían ser integrantes del EPP, o también es una zona que está dominada por el narcotráfico. También hay una ruta bastante importante y plantaciones de marihuana extensas, campamentos de personas que se dedican al cultivo y comercialización de marihuana. Inclusive también es una zona donde existen pistas clandestinas para el tráfico de cocaína. Estaremos atentos entonces a nuevos reportes desde Puentecino, ya precisamente con esta intervención para determinar si fueron miembros del EPP de algún otro grupo o delincuentes comunes.